Es arte guapo que pasa, gente. A ver, vamos a mostraros la skin nueva de Graves, Academia de Combate. Ya que traje la de Real y la de Katarina y demás, voy a traer todas, ¿por qué no? La verdad es que no está nada mal el aspecto en sí, mola ahí con el libro detrás y que sí campeón. Luego tiene la escopeta, bueno, es una celuza ahí. Sin más, tampoco es que cambia mucho que digamos. Vas a ir primero con los controles. Control 1. Y a punto de morir. Qué tóchula, eh. Primera vez así con el hombro, luego juguetea ahí con su arma. Diga, sí. Ay, se me ha ido al Control 3. Este es el baile bueno, igual. Bailemos con él. La verdad es que yo creo que es de los mejores bailes que hay en el LOL. Míralo, eh, qué movimiento aquí de cadera, de piernas, de... Míralo, míralo, ese giro. Míralo, Michael Jackson, por favor. Es único. Vamos a ir ahora con el Control 2. Vale, vuelve a cargar. Joder, la verdad es que es ancha, ¿no? El arma en su puta madre debe pensar eso. Vamos a ir ahora con la risa. Ahí está, parece que se descojona de mí. Tiene mis mismas gafas. Sí, me ha copiado. Tiene mis mismas gafas. Si no, muy parecidas. Bueno, las soya que los son circulares. Bueno, vamos a ir ahora con el baqueo. Nos está enseñando aquí en matemáticas cómo derrotar aquí al varón de un golpe. Ahí está. Parece ser que sus alumnos, en vez de hacerle caso, se van a jugar aquí con... Haciendo, se van a poner aquí a jugar con la papiroflexia. Vamos a verlo otra vez. Mira los alumnos, que supuestamente están por aquí. Yo creo que no tiene ni alumnos. Ahí está, di que sí. Ala. Y de la mala hostia, rompe la pizarra. Di que sí. A nadie le interesa derrotar a un varón de un golpe, así que olvídate. Vale, chicos. Vamos a ir ahora con las habilidades y con los básicos. Vamos a empezar con los básicos. Oye, pues no está mal, ¿eh? Vale, vamos a ir con los básicos. Vamos a darle solo con dos básicos. Vale, vale. Ahí le ha dado... Sí, hay dos. Y vamos a darle con los cuatro a la vez. Aquí está recargando. Joder, como mola. Mola mucho el efecto que hace, ¿eh? A la hora de eclosionar, de explotar, ¿no? Es un azul así muy clarito, la verdad que... Es un color muy bonito. Vamos a darle a los minions estos. A los minions, a los bichos estos. Para echarlos para atrás, para que veáis cómo es. Pues ya está. Vale, di que sí. Me he ganado 10 de oro estos dos, mira. O sea, si quieren venir a mi casa, pero lo siento mucho. Hoy he llegado. Así que os mato. Vale, vamos a ir con la Q. Vamos primero a darle en el terreno. ¿Qué pasa? ¿Cae una espada? ¿A qué coño viene? ¿A qué coño viene la espada? Personaje a distancia. Profesor. Tira la Q y... ¡Ay! Cae una espada, dígase. Pero bueno, la verdad es que está chula la Q. Vamos a darse la... Vamos a golpear al bicho este. ¿Veis? Está la Q cuando tarda, porque ya sabéis que si da el terreno vuelve antes. Ahí está. Vuelve conmigo. Ven conmigo, papi. Vale, ya está. Perfecto. Vamos a ir ahora con la W. La verdad es que está chula. Parece ser que salen dos estrellas de la Q, ¿no? Ahí, dos estrellitas. Más la espada. Vamos a ir ahora con la W. Está chulo. Buena mazo, el efecto de la W, ¿eh? Que es una esfera. Es como una esfera negra, ¿eh? Una esfera ahí oscura. Es un agujero negro, chicos. Está chula, está chula. Vale, vamos a ir ahora con la E. No está mal. Podrían haberle puesto quizá un poquito más de... Ah, vale, claro, es verdad. Se me había olvidado. Esto es cuando tiene todas las acumulaciones, ¿vale? Cuando tiene todas las acumulaciones de la pasiva, sale... El... Hace este... Bueno, el agujerito este de abajo suya. Y le salen... Rayos negros de todas partes. Joder. No sé a qué vienen los rayos negros, la verdad. Pero le quedan bastante bien. Mola mazo. Está la E. Sin más. Es que... Tampoco que cambia mucho el haces. Enlace que deja ahí el... Es un poco más azul, pero vamos. Tampoco que cambia mucho. Y luego está la ulti. Vamos a tirarla sin darle a nadie. Mola. Guau. Aquí, cuando se va para atrás el personaje... Oye, pues mola, eh. Mola mucho el efecto que hace. Es muy rollo anime. Vale, ahora vamos a lanzar la ulti al campeón. Vale, espérate que no se ha visto. No tiene mucho más, eh... No tiene mucho más. La ulti está bastante bien el efecto que hace, ¿no? Ese tipo de azul, ¿no? Así, de cómic. Está bastante guapo. La verdad que no está nada mal, ¿vale? La skin no está mal. Yo no me la pillaría, pero está bastante chula. Sobre todo el tema de lo básico. La verdad que me mola mazo el efecto de lo básico de estos azules. Pero bueno, poco más que contar, chicos. Hasta aquí la skin. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y pues nada más, chicos. Es un placer. Me encanta hacer este tipo de vídeos. Son así rapidillos. Y la verdad es que me divierto bastante haciéndolos. Así que pues nada más. Y recordaros que en la descripción tengo mi canal de Twitch. Por si queréis suscribiros. Suscribiros si conseguís alguna skin, algún croma o similar. Que se suscriba. Lo apunto. Y le termino dando uno de los regalos, ¿vale? De todos los que hay. Así que pues nada, chicos. Un placer y hasta el siguiente.